Un fin de semana agitado en diferentes operativos y allanamientos en busca de quien sería un capo uruguayo identificado como Sebastián Marcet Cabrera. Un capo que señalaban aún vive en el departamento de Santa Cruz, Ciudad Capital, que tendría incluso una mansión entre el quinto y sexto anillo de la avenida Beni que contaba con la más alta tecnología en seguridad y sensores de movimiento. Una treintena de vehículos de alta gama, Térix y más de un centenar de armas fueron encontradas en este su domicilio, hablando también de que incluso tendría más domicilios alrededor del país. Son investigaciones que aún continúan y la policía continúa en operativos para dar con el paradero actual de este hombre y su esposa. En este momento la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico habla sobre los diferentes allanamientos que ha realizado en las últimas horas y muchísimos otros procesos que ha realizado y actuados sobre esta investigación. Estaría trabajando con otros países en esta misma búsqueda incansable, puesto que señalan que este capo uruguayo estaría ya en el departamento de Cochabamba. Pero esos son tan solo presuntos. En todo lo que es este noticiero informativo le contaremos a más detalle y le mostraremos lo que han sido los últimos operativos de las últimas horas y todo lo que se conoce sobre este capo uruguayo, que presuntamente sería el autor intelectual del asesinato de un fiscal de Paraguay en los últimos meses. Hablamos de esto y muchísimo más en este noticiero informativo, pero iniciamos con la palabra del Ministro de Educación desde la sede de Gobierno. Bueno, hace instantes nada más se veía a la Ministra de Educación hablando sobre el fin de la pandemia del COVID, lo que daría a que ya no sería necesario utilizar los llamados barbijos que se utilizaron desde el año 2019 cuando la pandemia del COVID habría iniciado en nuestro país. El Ministro de Educación, Edgar Pari, a propósito de las infecciones respiratorias agudas, que en este momento son muchísimos los números que continúan en ascenso en diferentes partes del país, en los menores e infantes, ha señalado que ha recomendado a los padres de familia enviar a sus hijos con barbijos a las unidades educativas, incluso ha solicitado a los diferentes municipios dotar de diferentes insumos de bioseguridad para que los estudiantes puedan mantenerse seguros y también mantener su seguridad respecto a la salud. En el tema de lo que es el coqueluche, creo que es importante más que todo, no solamente en ese tema, sino en todo momento hemos venido trabajando con las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir con esas medidas de bioseguridad, no podemos bajar la guardia. Los protocolos que hemos trabajado con nuestro Ministerio de Salud se tiene que seguir implementando. Por eso, el tema del uso del barbijo, la limpieza, el alcohol, el tema de lo que son los protocolos que tienen que implementarse de la casa en la unidad educativa, debe continuar. Nosotros pedimos a nuestros gobiernos municipales para que vayan implementando estas, para que continúen implementando estas medidas de bioseguridad para que no haya contagio en nuestras unidades educativas. Eso es lo más importante que nosotros recomendamos. Miren, no podemos trabajar solamente por una unidad educativa, tenemos que trabajar por todas las unidades educativas del país. Cuando hablamos de las medidas de bioseguridad, estamos recomendando para todas nuestras unidades educativas, que participemos todas y todos desde la familia, en la sociedad y de la misma forma en nuestras unidades educativas. Creo que es importante, más que todo, reiterar una y otra vez estas recomendaciones y más aún, tomar las previsiones en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos de lo que será la festividad en nuestro país del 6 de agosto. El 198, aniversario patrio, quedará también pie a un feriado en el próximo lunes, ya que el 6 de agosto caería en un día domingo. La viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, ha hablado y ha invitado a toda la población a hacer los diferentes viajes a los sitios turísticos en todo el país, incentivando también al desarrollo de esta actividad en el ámbito económico en todo el país. Eliana Ampuero indicaba que se debe aprovechar esta festividad y este fin de semana largo que se viene, la semana en curso, para poder conocer los diferentes espacios turísticos de todo Bolivia. Entonces, quiero invitar a la población a través de sus cámaras a que a partir del viernes se animen a salir de su trabajo, a aprovechar el feriado que es el día lunes. Vinculamos a este feriado largo fin de semana, sábado, domingo, lunes, recorriendo el país, en el Chaco, en la Amazonía, en la Chiquitanía, en el Pantanal, en la área de Valles, Yungas, Trópico, en el área andina, donde ustedes desean participar, ver estos sitios turísticos, que son muy importantes, vinculados a la gastronomía. Cada uno tiene, en cada piso ecológico, se produce una gastronomía particular que también es preparada por nuestros pueblos indígenas originarios, campesinos, quienes nos acogen con calidez, calidad humana. Entonces, invitar a la población a que en el feriado de 6 de agosto recorran el país. Es interesante el dato que nosotros recogemos, aproximadamente 450 mil personas se movilizan en el territorio nacional cuando existen estos feriados largos. Estas casi 450 mil personas generan un movimiento económico de más de 200 millones de bolivianos en tres días de viaje. Estos 220 millones de bolivianos se distribuyen, generan una dinámica interesante en el turismo, como ser un porcentaje en el sector del hospedaje, guías, gastronomía, el sector del transporte también, y por supuesto, todo el sector productivo, artesanal, también se benefician directa e indirectamente de estas visitas. Entonces, por cada viaje que hacemos, además de conocer nuestro país, lo que damos es la posibilidad de generar esta dinámica económica y que las comunidades que nos reciben, nos acogen, tienen la posibilidad de generar empleo. Continuamos en la sede de gobierno y hablamos sobre lo que habría sucedido en las últimas horas. En este fin de semana, dos accidentes de tránsito se habrían registrado en la sede de gobierno. Es el teniente Roger Vallejos, investigador de la División de Accidentes de Tránsito, quien daba la información sobre que habrían cuatro personas heridas resultado de este aparatoso accidente, señalando que aún se investigan las causas del mismo. A mediar aproximadamente las cuatro a cuatro y media de la mañana, personal de tránsito, o sea, de la investigación de Accidentes de Tránsito, se ha constituido a lo que es la autopista Casil de Bajada. No hay denuncias de transeúntes y de conductores, se ha verificado dos diferentes hechos de tránsito. Es decir, que cada hecho se habría suscitado en diferente momento, con un intervalo aproximadamente de 15 minutos. El primero se habría suscitado a raíz de que un camión se habría detenido presumiblemente por el tema climático y se habría estacionado a un extremo de la... del Casil de Bajada en la autopista, ¿no? Y a raíz de eso habría venido otro vehículo, el cual habría impactado, es decir, habría chocado con este primer vehículo, causando de ello dos personas heridas, las mismas que fueron evacuadas al Hospital Arcoiris. En el segundo caso ya se dio más adelante, igual es un tractocamión que presumimos también es que es por inclemencias del tiempo, habría detenido su marcha, por lo cual otros dos vehículos estaban detrás de él, un tipo automóvil y otro una vagoneta, los cuales habrían también impactado con él, entre los tres, ¿no? Siendo una colisión múltiple. A raíz de ello se dio dos personas heridas también, las mismas que fueron evacuadas al Hospital Arcoiris. Presumimos por el tipo de clima que teníamos a esa hora y obviamente eso está sujeto a investigaciones y al trabajo que vamos a estar realizando. Hasta ahora tenemos cuatro personas heridas, ¿no? Entonces vamos a, aún estamos realizando todavía el trabajo preliminar investigativo correspondiente, ¿no? Para ver qué medidas se va a tomar. Estamos teniendo un clima de muchos cambios, me imagino que es por el frío, existe nieblina, existe incluso escarcha en el pavimento. Entonces pedimos a los conductores que tengan precaución en la conducción de sus vehículos, ¿no? Y también a los peatones en el tema de cruzar las vías, usar las pasarelas. Siempre la recomendación por parte de la Dirección Departamental de Tránsito. No exceder la velocidad. Piden tener mayor precaución tanto a los conductores como a los peatones desde la sede de gobierno. Pero hablamos también de otros temas, ya que este último fin de semana en la sede de gobierno se dio la gran entrada universitaria, donde 65 grupos folclóricos y más de 10.000 bailarines habrían participado. Es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia, quien daba la información este último sábado en la 34ª entrada universitaria que se celebró en La Paz. De los 65 grupos folclóricos que tienen, que son la representación de 13 facultades, 54 carreras, y principalmente son más de 10.000 bailarines los que van a estar ahí presentes, entre docentes, estudiantes y administrativos. Así que estamos contentos y felices de que haya empezado y que la gente esté llegando para poder observar, disfrutar de nuestro baile, de nuestra música, de nuestra cultura, tradiciones y costumbres principalmente. Tenemos una campaña de concientización, lucha frontal contra la violencia, todo tipo de violencia. Tenemos la defensa, el cuidado y defensa de nuestra madre tierra, de nuestro medio ambiente, y el tema de que cero alcohol. Creo que son tres áreas importantes, tres causas nobles importantes que debemos resaltar, que se disfrute con responsabilidad y sin excesos, ¿no? Ese es el mensaje más importante. Pero hay que decir que la alegría, la fiesta, la música, está aquí presente, entre los paseños que trasciende. Esta entrada trasciende las puertas del Bonobloc, de todos los predios de las universidades, de las tres facultades, trasciende las fronteras paseñas, trasciende las fronteras bolivianas. Es a nivel internacional, ustedes son testigos, ustedes transmiten también propiamente los medios que nosotros tenemos y cualquier otro medio puede transmitir esta entrada tan, tan linda, tan hermosa, que significa identidad, significa rescate de nuestra cultura, pero además un amor por nuestra patria que es Bolivia. Lo que reflejaba la entrada universitaria, amor por la patria que es Bolivia, ya decía el rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Vamos a una primera pausa en este informativo, pero cuando retornemos, le estaremos mostrando lo que habría sucedido este mismo día, pero en la ciudad de Santa Cruz, donde se esperaba una festividad por la Virgen del Carmen, de parte de los diferentes residentes del país, de todo lo que sería la parte interna o los demás departamentos en Santa Cruz. En el Camp Bódromo, lugar donde supuestamente tendrían que ser todas estas festividades culturales, existía una vigilia de parte de vecinos que se oponían a realizar cualquier tipo de fiesta. Aseguraba que habrían demasiados denominados presos políticos y que por ello Santa Cruz no tenía absolutamente nada que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.